Estamos hoy en el Tribunal de Longna porque nos causa mucha molestia, porque esa es la palabra, de que una audiencia que estaba fijada para el 26 de enero por autoexpreso, la juez la difirió para el día de hoy. Y no sabemos si es que ella no tenía en ese momento un calendario judicial para darse cuenta de que hoy era 2 de febrero, para luego que arma todo el aparato ejecutor, como son el de los abogados, porque nosotros formamos parte de la Administración de Justicia, resulta ser que sin avisos y protestos, cuando comparecen las partes, tanto la parte actora como la parte demandada, nos encontramos que no hay audiencia, porque presuntamente la presidenta del circuito judicial de Longna, que es la juez que va a conocer la causa de la apelación que nosotros intentamos por el juicio celebrado de las guerrillas comunicacionales, y que el juez primero de juicio, el doctor José Ángel Rodríguez, y digo su nombre porque es importante, que todos los abogados que nos encontremos en el Poder Judicial, y consigamos jueces que violen esta constitución, que violen leyes como lo violó el juez José Ángel Rodríguez, violó convenios y tratados internacionales, y sobre todo uno muy especial, que se celebró en el año 86, que es la Convención Internacional del Niño, precisamente por aquello que en esos países donde hubo esas tristes historias dictatoriales, se utilizaron a nuestros niños, niños y adolescentes como órgano rector para que fueran violentos con las ideologizaciones que se llevaron a esos colegios donde esas personas, donde se llevó ese programa de violencia como hoy se quiere implementar aquí en Venezuela. No es un secreto nuestra lucha, nuestra lucha, que no lo entendió el juez José Ángel Rodríguez, es prevenir que aquí en Venezuela se repitan historias, como se han sucedido en esos países dictatoriales, como los hemos nombrado muchísimas veces, entre ellos la China de Mao, lo que sucedió en la Alemania nazi, y el que está sucediendo incluso en Cuba, y aquí se pretende implementar. Para este, señores, es parte del programa de las guerrillas comunicacionales, y esta servidora, quien representa la asociación civil Fundesi, asociación civil que fue la que intentó la acción, porque la ley establece quiénes son las instituciones para actuar como nosotros lo hicimos, en una acción de protección. Resulta que son la fiscalía que no lo hizo, la defensoría del pueblo que no lo hizo, o las asociaciones civiles que sí lo hicimos. Y aquí hablan clarito, parte del proyecto es detener el avance de la derecha, en especial de los medios de comunicación, aquí está escrito, esas no son expresiones inventadas por nosotros, pero lo más triste es, en uno de los puntos, que es impulsar la lucha de clases. Señores, ya se está materializando. Ustedes creen que lo que hemos visto en los últimos días, de esas invasiones, donde utilizan a nuestros niños para que sean el escudo, para hacer las invasiones que están haciéndose, violando el derecho de propiedad. Un derecho de propiedad que es impulsado por el Ejecutivo Nacional, llámese Presidente de la República. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Que no haya, no se extiembre el odio en nuestros niños, niñas y adolescentes, desde temprana edad, por un proyecto ideologizante, que no nos va a llevar a nada, sino al odio y la pelea de hermanos contra hermanos. Aquí nosotros tenemos que detener esto. Y hoy, nosotros teníamos nuestra audiencia, donde apelábamos esa decisión del juez José Ángel Rodríguez, porque a él le pareció que este proyecto no atenta contra esa amenaza, por la cual nosotros estamos preocupados, porque nosotros, aquí en Venezuela, no se está viviendo lo de Ruanda. Qué tristeza que un juez utilice ese criterio, que él tiene que ver entonces, primero, sangre. Tiene que ver destrucción de nuestros niños, niñas y adolescentes, para poder tener una decisión con un criterio sano, y de una experticia jurídica importante, como es el conocedor de un juez de LOMNA, que sabe lo importante que es, y sabe cómo es la manera más fácil que un niño o niña adolescente puede ser manipulado. Se ve que el ciudadano juez José Ángel Rodríguez, no sabe de la violencia que existe hoy en día en nuestros colegios. ¿Por qué? Porque no salen de su oficina de aire acondicionado, para investigar como nosotros lo hemos hecho. Gracias. 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 Gracias.